Buenos días, nos encontramos con Juan Carlos Guerrero, actual profesor de la Universidad Ucil, productor musical y a la vez ex egresado de la Universidad San Martín. Queríamos saber, al culminar tu carrera, ¿qué proyectos tenías planeados para hacer un futuro? Bueno, yo egresé en la San Martín en el año 87, o sea, un montón de tiempo, un montón de años, y siempre, en ese momento yo siempre tenía en mente que quería ser reportero de televisión. Cuando yo estaba en la universidad pensaba que quería ser reportero de televisión y conseguí serlo. Y pude pasar entre el año que egresé hasta el año 99, trabajé en el Canal 13, trabajé en el Canal 9, obviamente trabajé en algunas radios también como reportero, y finalmente terminé trabajando en Frecuencia Latina, donde, digamos, entre comillas, como periodista ya me jubilé, no sé, o dejé de ejercer, ¿no? Eso fue en el año 99. Y me sentí satisfecho porque no hay nada más bacán que estar en la universidad y anhelar y querer hacer algo y conseguirlo, ¿no? Entonces pude durante casi 18 años ser reportero de televisión. También hemos entendido que tu proyecto Zona 103, queremos que nos comentes un poco cómo nació esta idea. Bueno, ese programa nació precisamente cuando yo dejé de ejercer el periodismo. A finales del año 99, cuando ya había salido del canal, me estaba dedicando a otras cosas. Cuando unos comunicadores, siempre ustedes lo van a sentir, tienes ese bichito adentro que dices, ¡Wow! Tengo que seguir moviéndome en el ambiente, comunicar, ¿no? Entonces empecé a desarrollar un proyecto que no se llamaba Zona 103, sino era un programa de radio que solo difundía música hecha en el Perú y que yo lo había, en algún momento, como proyecto lo había trazado cuando era estudiante universitario, precisamente. Entonces empecé a desarrollarlo, visité varias radios, hice algunas propuestas y finalmente en Radio Nacional me aceptaron. Y empecé eso, empecé primero de noviembre del año 99, empecé a hacer el programa y me quedé hasta finales de abril del año 2003. Y en todo ese tiempo, bueno, el programa creció muchísimo. Llegamos a tener más de un millón de oyentes en todo el país. Y fue una experiencia interesante porque pude conocer a muchas personas, pude conocer mucha música, a muchos músicos, pude conocer más de cerca y más adentro lo que significaba el rock en el Perú. Ahí nació la iniciativa, disculpa, de Radio Roca en Vivo, entonces. Exacto, Radio Roca en Vivo. Yo aproveché ahí un concepto que ya no existe en ninguna radio, por lo menos en el Perú, no sé si en el mundo. Y es que antiguamente, o sea, las radios en la antigüedad tenían un auditorio. ¿Por qué? Porque los programas antes se hacían en los auditorios con público y se transmitían en vivo. Y Radio Nacional, que es la radio más antigua del Perú, y probablemente la única radio en el Perú que tiene ese formato, que además fue copiado de la BBC de Londres, tenía un auditorio. Entonces yo aproveché ese auditorio y empecé a hacer radio rock en vivo, que era que traer a los grupos, meterlos al auditorio, como lo hacían en los años 20, con público, como lo hacían en los años 20, y transmitir en vivo el espectáculo, como lo hacían en los años 20. Y a partir de ese momento creció el programa. Fue ahí que empezamos a tener tanta audiencia. Y el programa, o yo, no sé, según sea el caso, como medio como nos convertimos en un líder de opinión en temas de rock. Y me convocaban a conversatorios en... A la San Martín, fui a varios conversatorios, en ese momento en la Facultad de Comunicaciones, que hacían sobre la escena del rock peruano, San Marcos, Villarreal. Me acuerdo que uno de los primeros chats en vivo que se hizo en Lima, fui yo a peru.com, que era uno de los pocos portales que existían en ese tiempo. Y hacían un chat en vivo, ¿no? Se ponían ahí una webcam, y en la pantalla de las preguntas, ¡ay, la gente entra y te pregunta! En realidad fue una época bien bacán. Bien bacán, para mí una experiencia alucinante. Y eso devino en que después me convirtiera en productor discográfico. Lima, tenemos entendido que eres fanático de los videos. Total. ¿Quisieras saber cómo así nació tu afición? Yo creo que todos aquellos que hemos nacido en las generaciones posteriores, es mi caso, todavía, hemos recibido la influencia de alguien mayor en la casa, ¿no? De los padres, o de los primos, o de los hermanos mayores. Y años después, ya cuando estoy un poquito más grande, tipo 12, 14 años, en la televisión empiezan a pasar las películas de los Beatles. Entonces ahí yo digo, oye, esto yo lo he conocido antes, yo me acuerdo. Y empiezo a entrar en cuenta, a preguntarle a mis primos, a preguntarle a mi mamá. Y sí, me dice, pues no. Yo escuchaba eso. Entonces ahí nace mi influencia. Y a partir de ese momento que veo las películas, me convierto en fanático porque empiezo a explorar, a buscar. No había internet, por supuesto, en ese tiempo. No había manera de conseguir cosas. Recortaba revistas, empecé a comprarme discos. Y el máximo nivel de fanatismo que he conseguido como fan de los Beatles, fue que este comienzo del año conseguí que condecoraran la forma carne cuando llego a Lima. ¿En algún momento sentiste que no serías apoyado? Por supuesto que lo pensé. Claro que sí. O sea, esto nació de la manera más loca. Yo, un amigo mío que es exalumno de la San Martín y que fue mi alumno de la San Martín y que ahora trabaja en el diario Gestión, me llamó mi hijo Juan Carlos. Necesitamos hacer un artículo de opinión sobre en ese momento la probable llegada de forma carne a Lima. Y como tú eres fan, así como tú me... Y tú quieres escribirlo, ya, monstruo. Escribí mi artículo, bacán, lo leyeron mucha gente. Y un día desde Canal N me llaman y me dicen, Juan Carlos, mire, hemos leído tu artículo en gestión, nos parece bravazo. Y ya casi se ha confirmado lo de Paul McCartney. ¿Qué tal si te vienes a una entrevista? Pucha, monstruo. Y tenía el pelo largo, felizmente. Entonces me fui a la entrevista. Y en la entrevista estábamos hablando de los Beatles, y yo mostré mis cosas, ¿no? Vieron mis artículos de mi colección. Y en ese momento se me ocurre decir, bueno, oye, si este pata viene... Es un personaje súper importante, ¿por qué no lo condecoran o qué sé yo? ¿No? Y lo dejé ahí pues como tarea pendiente. No, señor presidente, debería hacer esto. Armé un grupo en Facebook, y a partir de ese momento de Facebook empecé a moverme, a invitar gente. Y el grupo creció, creció, creció. Y la gente se fue comprometiendo, se fue comprometiendo. Por supuesto que había, de cada cinco que querían, había cien que decían, no, estás loco, ¿qué te va a pasar? Sabemos que tu vida y tu carrera se llamarca por la música. ¿Cómo así nació la idea de los drugos? Cuando terminó el programa Zona 103, y que intenté, como les contaba, prolongarlo, que me fui a Radio América, después me fui a Radio W9, bueno, ya... Llega un momento en que las cosas se agotan, pues ya, por más que insistes, ya no funciona tanto. Había conocido tanta gente, había escuchado tanta música, había ayudado a tantos músicos a hacer cosas, que yo dije, este... Bueno, ya, pues no, que bacán, monstruo, pero ahora yo quiero hacer lo mío. Ahora yo quiero hacer mi música. Y con toda la experiencia que he acumulado, voy a empezar a generar un proyecto. Y este proyecto se llamaba Los Drugos. Yo quería hacer una banda que tuviera una propuesta diferente desde todo punto de vista, en la música, en el concepto visual, en el mensaje, que, bueno, que creo que es lo que casi todo el mundo quiere hacer, pero tener algo diferente. Entonces, empecé a desarrollar, a hacer las canciones, pero me encontré con un primer bloqueo, porque me fue muy difícil encontrar a músicos que tuvieran primero las ganas de comprometerse con esta propuesta de mensaje y comunicaciones diferentes, pero sobre todo con disfrazarse. Así que, este... Hubo un primer intento que no funcionó. Eso fue en el... Precisamente terminando el programa, en el 2003, hicimos un primer disco. La gente no conectó con el asunto y en el 2004 retomé el tema, grabando unas canciones más. No funcionaba tampoco tan bien y en el 2006 lo retomé ya con fuerza, pero en el 2006 ya habían aparecido las redes sociales en Lima. Había aparecido el MySpace, que ya no existe, creo, ya nadie usa MySpace. Bueno, en ese momento era el wow, pues, ¿no? Porque yo recibía mensajes que decían, este... Eres artista, tienes una banda, no tienes una página web. Bueno, esta es la solución. Y siempre, porque podía poner música, videos, fotos, todo. Entonces, un amigo me ayudó a hacer un MySpace y dije, voy a retomar el proyecto de Los Drugos, pero lo voy a hacer solo y voy a hacer una banda virtual. Me metí al estudio con un productor y empecé a producir un montón de canciones. El productor y yo, nadie más. Este... Dándole este tinte de banda, ¿no? Las canciones las puse en el MySpace, las posteé. Yo mismo me tomé, me hice una sesión fotográfica donde yo personifiqué a cuatro drugos, o sea, a cuatro supuestos personajes, miembros de una banda, y las puse ahí, ya, satisfecho, dije, no, qué bacán. Y de repente empecé a recibir mensajes que me decían, ¿dónde tocan? ¿Qué bacán? ¿Qué interesante? Sobre todo de gente del extranjero. Y empezaron a descargar las canciones, a descargar las canciones. Y dije, pucha, esta banda no puede funcionar. Y me afané y dije, bueno, vamos a retomar este asunto y voy a convertir a los drugos de una banda virtual, lo voy a convertir en una banda de carne y hueso. O sea, personas. Y ahí viene este problema que te digo que en el principio fue complicado porque había mucha gente que sí tocaba una vez y se iba, hasta que finalmente encontré a tres personas que son las que en este momento me acompañan. y hemos desarrollado toda esta carrera que entre la virtualidad y el aspecto físico ha cumplido este año ocho años. ¿Ok? Y ustedes han visto el video, todas las cosas que han sucedido, sobre todo cosas muy interesantes a nivel internacional, que nos han reporteado de televisión española, de Telemundo, hemos salido de la revista Rolling Stone, hemos hecho cosas que de repente yo no me imaginaba que iba a poder lograr. Y la idea era eso, proponer algo distinto y conseguir, como que ha sucedido, que la gente que le gustara lo distinto y que pensara que la banda era lo que piense, o sea, hay gente que piensa que somos malditos como hay gente que piensa que somos payasos. No interesa. El asunto es que ven ahí reflejado algo que es distinto. ¿Cuál es el principal significado que quieren mostrar con sus máscaras? Los drugos que yo he propuesto como grupo musical son una, un remedio, no una imitación, porque imitación es algo fiel, no un remedio es algo barato, es un remedio de los personajes de la película La Naranja Mecánica, que también se llama Los drugos. Digamos que... De ahí fue donde también sacase el nombre. Exacto, obviamente. El nombre y los personajes. Cuando yo vi por primera vez esa pela, dije, estos brothers deberían ser una banda de punk, una banda de rock and roll, porque tienen actitud, se visten igual, entonces de ahí saqué el asunto. Pero obviamente yo le he dado las características un poco más peruanas, que son las máscaras de colores, por ejemplo. Y tú me preguntas por qué las máscaras, porque en la película los drugos cuando se ponen las máscaras es cuando cometen sus fechorías, cuando están al acecho, ¿no? O sea, están siempre ahí al ataque. Entonces yo dije, vamos a hacer una versión peruana de los drugos, pero siempre con máscaras. Primero, porque como tenía este problema de que la gente no duraba mucho tiempo, yo te pongo una máscara a ti y la gente te va a ir en el escenario y nadie va a saber si después Solán es el drugo. ¿Me entiendes? O sea, primer detalle. En segundo lugar, para darle, completar esta estética de tener una imagen agresiva. Una banda mala, somos malos, somos malos, ¿no? Y en tercer lugar, para un poco jugar con el concepto local, folclórico, bueno, acá tenemos, todo nuestro folclore está lleno de máscaras de colores, ¿no? Por eso es que yo tengo una máscara de un color rojo muy intenso y con turquesa, y el otro tiene la máscara naranja, y el otro tiene la máscara rosada con una nariz verde. O sea, es bien, como alguien una vez me dijo, ¿no? Es bien pop el asunto, pop en el sentido Warhol, no pop en el sentido Miamont, sino pop en el sentido avant-garde, ¿no? Y además, pues es un pop malo porque estamos vestidos con botas militares y todo eso. Entonces, el propósito, ¿no? Proteger la identidad de la gente y mostrar una apariencia que sea provocadora. De profesor acá en Lucil. Yo llegué acá a Lucil, que es una universidad joven, como les decía, una universidad bastante joven, sobre todo si la comparamos con la San Martín, donde nosotros tres estudiamos. Si bien yo venía de San Martín, de ser profesor, donde tenemos toda esta gran infraestructura por la cual, obviamente, me siento orgulloso de ser exalumno de ahí, entrar a un sitio que es pequeño, nuevo y que recién empieza siempre es un reto, ¿no? Además que esto va en la línea de muchas cosas que me han pasado en mi vida. Casi todas las cosas que he hecho en mi vida han estado asociadas a los comienzos de algo, ¿no? Y la Lucil no fue la excepción. Entonces, justo cuando salí de la Universidad de San Martín, me contrataron acá en Lucil y vine y me encontré con que tenían un taller de radio. Entonces me contrataron como productor y además como profesor del curso de producción y realización radial. Entonces ha sido una experiencia muy interesante porque primero he podido salvar esta distancia que existe entre tener poco y querer hacer mucho que no es fácil. En la San Martín cuando yo enseñaba todavía era un profesor bastante joven me sirvió de mucha experiencia pero ahora tengo clarísimo que lo que me gusta es poder enseñar a la gente como dicen mis compañeros me gusta yo jugué mucho tiempo pero ahora me siento muy cómodo estando al filo de la cancha dirigiendo a la gente y dándole la posibilidad y así se ha pasado como nada tengo ya siete años acá en la UCIL me parece increíble impensado y ha sido una experiencia hasta ahora increíble han visto la universidad cuando yo llegué no era lo que ustedes han visto ha ido creciendo tenemos una serie de infraestructura y espero que siga creciendo para poder seguirme desarrollando aunque algún día espero volver a la San Martín me gustaría volver a la San Martín me encantaría pero en fin las cosas se dan cuando tienen que darse igual me siento absolutamente cómodo yo soy un profesional que se pone la camiseta cuando estaba en la San Martín por supuesto tenía la camiseta absolutamente puesta porque yo había sido un calichín un infantil un juvenil después estaba en el primer equipo de la San Martín pero ahora juego en la UCIL y por supuesto tengo la camiseta de la UCIL y respeto y valoro lo que me dan lo que hago aquí pero obviamente tengo un recuerdo muy grato de mi alma mater exacto Juan Carlos gracias por la entrevista no chicos ustedes que ponerle 25 gracias